Lo comenzamos a analizar y hemos visto la trayectoria de cada uno de ellos. Nos interesa mucho abrir este tipo de análisis. Nos dimos cuenta que la mejor oportunidad para los poblanos es el licenciado Armenta. ¿Por qué, licenciado Armenta? Hay muchos indicativos. El licenciado Armenta ya tiene una trayectoria política de contacto con la ciudadanía durante muchos años.